Bueno, ahora volvemos. Quiero hablar de un tema que puede pasar. Son los cortocircuitos. Si un objeto metálico cae atravesado, entrando en contacto simultáneamente con los dos raíles, o sea, si se cae, si se... por ejemplo, la rueda del tren, a mí me ha pasado alguna vez, un alfiler, lo que sea. Ahora, cuando hay corriente en el circuito, o sea, que está encendido, se producirá un cortocircuito. Una locomotora descarrilada, por ejemplo, podría provocar esto, lo que el ejemplo de antes. El cortocircuito activa un contracorriente, un cortocorriente, perdón, de seguridad, que interrumpe el suministro de energía en la vía. Transformador y controlador, ambos disponen de este dispositivo de seguridad. Si esto sucede, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Localice el problema y corríjalo. Después de arriesgar malamente un minuto, el dispositivo se arriesgará automáticamente y usted podrá volver a iniciar la tira. Bueno, como veis, eso es, a mí alguna vez te veo, pues pasa, pero no es muy frecuente. Voy a arreglar una vía que he visto aquí, que estaba un poco... Estas cosas, estas cosas que veis que... Una vía que está un poco mal colocada, se le puede descarrilar. Y al descarrilar puede producir un cortocircuito. Bueno, ahora vamos a poner el tren. Un AB-103, que suele circular por... entre Madrid y Barcelona. Y también por... yo creo que iba hasta Figueras. Vale, vamos a ponerlo aquí. Este es el coche que... motor, donde aquí tiene el motor. Les voy a poner aquí un... mirad. Se colocan, fácil, las cuatro ruedas a la vez. Muy bien, dale. Se ponen las cuatro ruedas. Y... ya está. Y ahora vamos a poner... Ese es el coche de club. Ahora ponemos el preferente. Lo mismo. El más importante es el club, porque el preferente no tiene... El preferente y el turista no tienen ni importancia. Este AB, que es de Electrotren... Es del kit de... si no me equivoco, de inicio. Y... o sea que no es... no es real, porque además... Falta, pues, coche... cafetería. También creo, restaurante, como se llamara. Bueno, eh... Ahora pongo el turista, que es el último. Vale, pues lo pongo. Es un tren muy... muy delicado. Lo tengo además... Vale. Es muy lento para... Para montar. O sea, hay que tener paciencia. Hay que probar si va bien. Yo siempre suelo... Moverlo un poco, porque a veces una rueda está un poco mal. Y si suena mal, si suena a las traviesas, lo colocas bien. Vale, parece que ya va bien. Vamos a empezar a enchufarlo. Espera un momento. Se me ha ido un poco esta vía. Con las pruebas... Vale. Vale. Entonces... Voy a encender poco a poco. Un momento. Ha habido un fallo técnico. Vale. Este ya empieza a tener un poco de velocidad. Ha habido un fallo. Se vea que alguien ha movido... O sea, ha movido, digo... La vía. Ojo, pues. Un rollo. Pero luego mola. Es un tren muy... Muy detallado. Eso es lo que me gusta. Pero es muy delicado. Ay, ay, ay. Que no lo ha apagado. ¿Ves? Lo he hecho mal. Cuando se pare el tren o algo... Primero apagar. Porque si no... No... No merece la pena. Porque luego se pone... Un tal... Bueno. Voy a empezar. Segunda prueba. Parece... Parece que va bien. Vale. Va bien. Va a subir la capacidad. Vamos subiendo. Vale. ¿Veis que se para un poco en el cambio de vía? Es también normal porque como estamos en la otra dirección, se para un poco porque es normal. Yo os lo digo. Bueno, vamos a cambiar de dirección. Vamos a cambiar de dirección. Lo primero es quitar toda la velocidad. Toda la velocidad. Y ahora girar esto a la otra dirección. Si, por ejemplo, lo tenemos encendido, no te deja cambiar. No te deja. Por eso tenéis que cambiarlo. Vale. A mí me interesa de aquí. Vale. Vale. Vamos a... Voy a colocar esto un poco, que sin querer lo he movido. Y... Muy bien. Ahí. Bien colocado. Está un poco mal colocada. Porque antes se ha movido la vía y... Por eso digo, es muy delicado y tienes que tratarlo muy bien. Bueno, vamos a... Cambiar la vía. Voy a bajar la velocidad porque... Luego en el ramal... Si no tienes a mucha velocidad que te va el tren. Vale. Aquí se mueve. Y ahora vais a ver cómo el tren... Ahora. Vale. Esto serían, pues yo le llamo las cocheras o la vía 2 o la vía 3 de una estación. Bueno, aquí veis que voy a cambiar la dirección. Vale. Vale. Funciona perfectamente. A buen ritmo. Lo tengo más o menos cuidado. Y yo digo lo del diarama... Yo digo lo del diarama porque... Te puede ayudar. Y además, pues... No sé, podéis poner figuritas. Mira. Tengo un cono. Se lo podemos poner aquí, por ejemplo. ¿Vale? Solo un ejemplo. Poner figuritas. Poner aquí, por ejemplo, un paso a nivel. Y poner un cono así como de... Mira. Es simple en que van a menos velocidad. Se nota más que se para en el cambio de cruce. O sea, en el... ¿Veis que se para? Se para en la entrada del remate. Bueno, eh... Este... Este tren, pues... Me gusta. A ver, lo sabe. Sí, se están comiendo muchos trenes. Pero bueno. Es un tren muy... A mí me gusta. Es uno de... Es uno de... Junto con el pato. Es uno de los que más me gusta. Bueno, espero que os haya gustado. Y en el siguiente vídeo... Y en el siguiente vídeo... Que va a ser el tren japonés... Es... Serie 505... Un tren muy curioso. Un tren muy curioso. Un tren muy curioso. Porque no se suele ver. Voy a hacer otra vez otro cambio de guía. Voy a... Lo primero de todo... Cambiar la dirección. Voy a recordar pasos. Cambiar dirección. A apagarlo todo. Porque si lo tienes... Aunque sea un poquito. Aunque no se mueva el tren. Veis que ahí. Está muy poquito. No te deja cambiar. Es automático. En cambio... Si la apagas del todo... Sí que te deja. Vale, muy bien. Entonces... Cambiamos de dirección. Espera. Un momento. Esta... No. Vale. Conseguí. Vale. El tren ya cambió de dirección. Espera. Se me ha olvidado subir el... El... El este. El pantógrafo este. O como se me... Vale. Lo tengo colocado. Vale. Muy bien. ¿Veis que ahí tengo el este? Muy bien. Vale. Pues ya lo tengo colocado todo. Muy bien. Pues ahora vamos a cambiar de dirección. Muy bien. Vamos a bajar la velocidad. Vale. Aquí, ¿veis? Voy a cambiar la vía. Voy a subir un poco la velocidad. Voy a subir un poco la velocidad. Un poquito, un poquito, un poquito. Y veis que... Eh... ¿Veis? Si no lo pagáis justo a tiempo, se va. Se va de la vía. A ver si tengo suerte. Bueno. Os dejo con este problemita. Bueno. Os doy vuestros últimos detalles. Y... Hasta la próxima.